Hola, hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente trayendo el ecuaboli desde Federico. Aquí está Kerley. Kerley va a enfrentar a Julio. Esta vez se topará con un rival muy duro, Julio, el pelo blanco. Al otro lado tenemos a Tío Malaria, lo tenemos también al Profe Pocho, y por acá tenemos acompañando a Eddie y a Cheo. Ahí arranca el partido, vamos ahí jugando. Bien, la primera entrada, se la suelta y Kerley se queda ahí un poquito. Cambio, cambio, ser igual es. Bueno, resulta este encuentro a Kerley Rosita, que se ha dado a la tarea de Pulise en el coloque. Ella ya domina los otros puestos de volar y de servir. Y ahora quiere también convertirse en una buena colocadora. Ahí va entrando la bola Julio, al fondo. Salva a Eddie, mete el balón Cheo. Centro largo, le sale a media. Ahí viene, a ver, saca el cambio. Nada que ver. Ahí le va la bola a Cheo. Se la cruza y lo mataron al tío. Lo agarraron al tío Malaria. Se viene la batida de Eddie. Bomba y puños ahí para Kerley. Se viene de ayudar a rematar, se la suelta y se mete bien en Julio. Ya la miró, le manda fuerte y Kerley tiene que defenderse con la derecha. Se quedó y ahora vuelve el cambio. Bien, ahí seguimos, cero por cero. La batida. La va recibiendo Kerley. Salta Rosita, se la cruza y Julio llega. Se la acomoda el tío de la vacarazo que juega, dice el juez. Alza la bola Eddie. Otra vez lo buscan al tío y lo agarraron. Ahí lo tiene muerto al tío Malaria. Ahí está buscando Kerley. Haciéndole la jugada. Viene el bate de Eddie. Aquí viene entrando Julio. Todavía no hay puntos. Bien mandado al centro largo. Se quedaron ahí. Luego la batida viene con comba. Llega Kerley. Bien, está. Se eleva en dos piedras. Al fondo está Pocho. Saca Malin. Siguen los cambios hasta el momento. No hay puntos. Llega el profe Pocho. Eleva el balón. Bomba. Al medio. La eleva el tío de la vacarazo otra vez. Y juega, dice el juez. La regaló. Aquí puede convertir. Sí, señor. Se ha visto. Y hay puntos para Kerley 1-0. Bien, Cheo. La batida. Está alzando la bola el tío Malaria. Se la suelta. Perfecto. Salvó. Tiene que pasarla nomás de espaldas. Llega Julio. Eleva el tío. Y la agarraron adelante. Nueva Kelly. Cambio, señores. El profe. Ahí está. Dominando bien el bate. Kerley entra. Y le manda una bomba demasiado larga. Se empató el partido a uno. Vaya, le dicen a Eddie. Intenta descabezar. Se impulsa bien el tío. Sirve, Pocho. Vaya de nuevo. A ver qué hace Eddie. Unita la suelta. Y el tío dónde andaba. Cambio. Partiendo Eddie. Llega el balón. Julio. El de cabello cenizo. Ahí está entrando. Descabece. Fácil ahí para Cheo. Kerley. Le manda duro atrás. Y aguanta Julio. Ahora el Pocho viene. Profe. La tiene atrás a Kerley. No remata. Pero saca mal. Pocho. Corre. Y pasa nomás de Julio. Domina bien otra vez Kerley. Al palo. Malota. Señores. Cambio. Al uno. El marcador. La toma Pocho. Eddie. Mete el balón. Cheo. La suelta. Y convierte Kerley. Aquí va la batida. Eddie. Lo tiene atrás a Julio. A ver si hace algo aquí en esta. La regala. Controla perfecto. Eddie. Alta el balón. Se la cruzan de nuevo al tío. Y esta vez ya no se dejó el tío. Lo agarraron en frío. Parecen antes. Buena bomba. No puede Kerley. El partido hasta el momento. Uno por uno. Bien se bate. Lo controló Eddie. Salto en dos pies de Kerley. Lo tiene atrás. Sigue, sigue el tío. Que juegue dice el juez. Ataca Kerley. El tío que llega. Perfecto. Bomba. Y nuevamente se quedaron los dos de acá. Punto. Se va arriba ahora Julio en dos segundos. Le volteó el marcador a Kerley. Aquí viene la batida. Ahí le mete efecto el tío. Pasa Cheo. Domina a la derecha Julio. Viene el de cabello blanco. Y convierte al tercero. Tres a uno. El tío Malaria. Con 70 años. Miren cómo juega todavía. Ahí va Kerley. La suelta Cheo y la regala. Sirve el tío. Perfecto. Y se quedó. Era puesta esa bola. Cambio. Uno. Tres a una batida Kerley. Tres. Viene la entrada de Julio. Le da la mano. A ver si hace algo Kerley. Al medio. Luego llega bien el tío. Alza para que venga el descabece. Esa pasó Cheo y no convirtió igual. El tío está atento. Le sirve. Edi. Al palo le busca con dos manos. No pasa nada. Bomba de Julio. Lo resiste Kerley. Centro largo. Bien Julio. La suelta y casi se queda. Yo voy dice Cheo. El profe Pocho. Llega al centro largo. La regala esa cortita. Yo dice Pocho. La mete bien el partido. Le vira el palo. En la línea señores. Hay cambios. Seguimos tres a uno. Durísimo está el partido para Kerley. Ahí viene Rosita. A ver qué hacen esta. Hasta la esquina. Sigue el tío. Pues Ebe dice. Y la botan afuera más bien. Cambio. Se viene la batida de Edi. El tío que se la alza al medio. Cierra Cheo. Más fuera va. Más la bola de Edi. Se lo lamenta. Se cambia de lado el tío para batir. Llega ahí Edi. Alza para Kerley que se la regala Julio. A ver si convierte el punto Julio. La suelta. Salva bien Kerley. La pasa Cheo. Y ahí está respondiendo el profe Pocho. Otro centro largo. Con la justita llega. Sigue Cheo. Otro centro largo. Y no hay nada. Se le va a Pocho. La suelta. Corre Cheo. Llega con la justita. Y Kerley remata bien señores. No se deja Kerley. Cambio. Pregando la bola. Viene Julio. Buena bomba. El avión. La regala Edi adelante. La pasa el tío. Se le pasa a Kerley. Corre el tío. Se la pone a Pocho. Y esto es 4 a 1. Señores. Se quejan que no le ayudan. 4 a 1. Va ganando el equipo de Julio. Ahí está llegando el profe Pocho. Perfecto. Alza para Julio. Llegó Edi. Mete el balón Cheo. Adentro está. Corre el tío. Buena salvada. Pasa Pocho. No puede hacer más. Está atacando Kerley. La pasa el Pocho. La devuelve Edi. Ahí está otra vez Pocho. A ver si hace otro punto. O si Kerley se recupera. Hasta la esquina. Pocho llega. Se abre el tío para tomarla. Vaya Edi. Aquí puede rematar. Lo manda atrás. Y aquí viene el profe Pocho. Perfecto. El centro largo. Bien. Cambio. Lo recuperó Edi. Está el encuentro. 4-1. Cae Rosita. Ahí le va pegando Edi. La acomoda Julio. Bien. Alzó. Atrás. Bien está. Puede hacer punto aquí. El tiro. Sin problema la saca. Esa bomba no vale. Pero juegue. Dice el juez. Cheo salva. Bien está ahí. El sacrificio del servidor. Lo buscan a Pocho. Se la deja cortita. Sigue el tío. Otro la vacarazo. Bombazo de Kerley. No hay nada. Ahí viene el Pocho. No te dejes. Le dice el volador. Y ahora. ¿Qué hace ella? Se la llega Julio. A ver si coloca aún el profe Pocho. El palo. Salva. Kerley. Bien. Está aguantando. Pasa volador. Le dice. Y se la regala a Pocho. Que igual no sacó bien. No. Hay puesta de ninguno. Puede venir Edi. Y sigue bien. Dos al cuatro. La de Julio la enreda y convierte. Cambio. No va al delante del tío. Cambio. Aquí va la batida. Sigue el marcador. Dos al cuatro. Se la cruzan a Kerley. Ahí viene Edi. A ver si hace otro. No. La regaló señores. Viene Julio. Se estira bien. Ahí Edi. Se la lleva afuera. Mala bola derrubando la batida a Kerley. El descabeza. Se lo llega. Le va ahí el tío. Se abre Edi. Cheo. Sirve Edi. Otra vez lo cruza. Y Julio llega con la izquierda. Le mete una bomba. Salvó. Bien. Está Kerley llegando. Esa bola difícil. Y la manda afuera. Punto. Cinco. Dos. Cuidado. La batida la va tomando ahí. Cheo. Sirve. Se la cruzan al tío. Al medio. Estira los dedos. Y pasa el tío. Salva Cheo. El mismo Cheo le manda atrás. Sigue el tío. De la caraza la leva. Se abre Cheo. A ver si Kerley coloca. Sí señor. Enredando. Dos. Cinco va el partido. La toma. La bola. Dime desde atrás. Julio. Mete bomba. Aguanta Kerley. Ahí está pasando. Y se viene la regala delante. Con la derecha se la saca Kerley. La suelta. El tío tiene que correr ahí. Difícil. Le busca la esquina Pocho. Mete Cheo. Domina pero no saca bien. El zurdo tío tiene que pasar. Le mete globito. Viene Eddie. Llega perfecto el profe Pocho. La leva Cheo. Al medio. Bueno. Ahí el cruce del tío. La suelta. Y salvo Cheo. Está duro de meter bola para ambos. Ahí la pega el tío. Vuelve esa bola Kerley. No te deje. Le dice. Bien está llegando ahí. La pasó. Ataca Cheo. Y ahí está Pocho. Ya no saben dónde colocarse la cruza. Kerley salva. Da todo su esfuerzo Kerley. Pero no pueden colocarla. Otra vez ahí en la esquina. Al palo. La pasa Cheo. Regalo para el Pocho. La pasa el tío y también la regala. Pero no saca bien. Y de atento que viene de abajo. Le mete el globo. Y no hay nada. Llega ahí. Bien. Es otro largo. Llega a cinco. Kerley. Llega Julio. Ahí está el saldo del tío Malaria. La regala la bola Julio. A ver si hace el cuatro aquí Kerley. Se la cruza el tío. Salvó. Sirve Pocho. Viene Julio que ya no coloca ni a los muertos. Ya se le acabó el coloque a Julio. Ahí viene Eddie. Mete ahí la muñeca. Lanza para atrás. Pasa nomás. Aquí tiene que aprovechar Kerley. La devuelve el tío. Vuelta a bolsa. Ande Eddie. Kerley Rosita. A ver si en esta. Y ese regalito tiene que aprovecharlo Kerley. Se la cruza y no coloca. Esa ha sido la constante en ambos equipos. Ha habido una falta de coloque tremenda. Manda bomba. Pasa el profe Pocho. Se quedó punto cuatro cinco. Kerley. Bueno la bola. Julio la regala. Se la devuelve Cheo y no convierte. El tío le manda fuerte. Mete los puños Kerley. Descabeza. Aquí puede empatarlo Kerley. Eleva a Julio. Cheo. Y no le alcanza a meter duro ahí para que coloque. Ya le está aguantando todo Kerley a Julio. Centro largo. Ahí está convirtiendo Eddie. Cinco iguales. Partido y ahora Kerley lo busca remontar. Llega el tío Malaria. Llega Julio. Mala. Ahí se comió el punto Kerley. Va llegando Kerley. La suelta Eddie. Ahí estaba Julio. A ver que hace algo Julio. Puño le sale defectuoso. Punto. Seis cinco arriba va Julio. Seis cinco. Mándaloate el tío. Llega Kerley. Julio viene a rematar. Mala bola. Juegue dijo. Que juegue dijo. Se la perdonaron al tío hasta que llegaba al fondo. Ya no saca con la misma solencia al tío que hace algún tiempo. Sigue Eddie. Adentro está. Regalo para el tío. Y ahí aparece Kerley. Viene a rematar Eddie al medio. No vale. Cinco o seis. Llego. Toma el bate Julio. Seis cinco arriba Kerley. La llega. Cinco o seis va perdiendo mejor dicho Kerley. Sí señores. Arriba está Julio. Y Pocho. Bien la soltada adelante. El bate del tío. No puede volver Kerley. Viene Eddie. Afuera se va. Siete cinco. Siete cinco. Cae el equipo de Kerley. Se enoja. Se enoja ahí Eddie. Ahí viene. Entrando ahora. Y vuelta a bola. Ahora señores. La toma Pocho. Viene ahora Julio. Buena bomba. Vamos a ver si consigue el cambio. La suelta. Llegó el tío. Sigue Pocho. Cierra ahí Cheo. Y la pasa atrás. Domina bien. Ahí salvan la bola como sea. Ahí la eleva. Eddie. Y salta en dos pies de la cruza. Y el tío sin problema la llega. Bomba. Y convierte el ocho. Ocho al cinco. Cuidado. Se le abrió la mano. Nueve cinco. Matida. La llega Kerley. Mete el balón Cheo. Hasta la esquina. Llegó el profe Pocho. El tío alza. Y convierte el 10. Julio. Ahora sí se acordó de colocar. 10 a 5. Que se le viene la noche al equipo de Kerley. En este primer quince viene Julio. Se la cruza. Buena bola. Abatido Eddie. 5 a 10. Partido. Cuesta arriba. Otra vez se queda Kerley. Cambio. Está ahí desnudando sus falencias en el coloque. Ahí a Kerley. Le pega el tío. Vamos. Llega que Kerley le dicen a sus compañeros. Llega Pocho. Hasta la esquina. La suelta. Mete Kerley. Se la compone ahí Cheo. Sombrero. Y falla. Cambio. Cuidado. Lo agarran a Cheo. Se abrió a tiempo. Bomba de Kerley. Allá corría Julio. Entra Pocho. La regala. A ver si está el punto aquí para Rosita. No. Se la regaló al tío. El tío no le pasa muy bien. Al palo. Mete la derecha. Muy atrás. Le deja. Solo la pasa tío Malaria. Llega Kerley. Va a Cheo. No hay nada. Es un partido de resistencia. Corre el tío. Bomba de Julio. Ya pasaron. Cambio. Pegando el tío. Llega ese balón Rosita. Al Sacheo. Lo quiere, sombrería. Y no se deja Julio. Aquí viene. Puede hacerle borrado. Sí, señor. Once. Bate y sale. Como puede ser para el tío. Batida tras larga. Le mete. Ahí viene Kerley. Salta. Julio se la cruza. Aquí la llegó el tío. Atento que viene a terminarlo. Julio. Llegó Cheo. Salva los muebles de momento. Pasa Eddie. La regala esa bola del Profe Pocho. Y termina, señores. Se quedó en la última Kerley. Hasta cinco. Llegó la cita. Arrancando el segundo. Quise ver si se recupera Kerley. Ahí está llegando adelante. Cambio, señores. Ahí va Kerley. A ver si puede acomodarse con el servicio. La pasa nomada ahí. Eddie. Entra con todo. Julio. Le manda al centro largo. Salva a Kerley. Viene. Ahí que se le va. Y convierte al centro largo. Bien mandado. Cambio para Kerley. Y bate Cheo. Malo el bate. Malo. Acuera. Le mandó la bola al Pocho. Entra Kerley. Se la cruza el tío. Y el tío. Como si nada llega esa bola. Muy adentro está el servicio. Ahí llegó Kerley. A ver qué hace Rosita. Vuelta a bola. Bate el Profe Pocho. Está metiendo esa bola. Viene Kerley Rosita. La domina. Bien en Julio. Entra a ver si convierte. Fuerte. Le da. Salva a Kerley. Sigue. Cheo. La suelta. Llega con izquierda. Ahí el tío Malaria. Se la acomoda como puede el Profe Pocho. Ahí la tiene atrás a Kerley. Tiene que venir a rematar toda. La mete ahí la mano. Bien el tío. Y aprovechaba para pasar Pocho. La espera el tío. La suelta a Julio. Saca mal. 10 puntos. 1-0. Se va arriba Julio. También el segundo. Cuando el Profe Pocho. Está ganando también el segundo. Entra Edith. Le busca adelante. Yo dice Pocho. No sirve. A la esquina. Ahora llega sin problema Pocho. Ya no está colocando Kerley. Centro largo. Llega Julio. Corre. Corre. A pasar va Kerley. Domina Pocho. Esta es la chance para ser el segundo. Fuerte. A ver. En esta ya cae unita. No. ¿Qué hace Julio? La regala. Rosita que se eleva. Se la cruza al tío. Ahí alcanzó. Llegaría. No se deja meter una. Ahí el tío. Llego. Hay bola en cancha. Profe Pocho. Adelante. La complicada esa bola. Rosita entró. La llega ahí. Va pasando. Mala bola. Por suerte. Cambio 0-1. Ahí va el tío. Se la suelta. Llega Cheo. Esa bola se va al otro lado. No. Cambio de nuevo. Pocho buscando hacer el segundo. Ahí llega Eddie. A ver. ¿Qué hace Rosita? Brinca. Y le mete bomba al tío. Que la aguanta sin problema. La pasó el profe. La complicaba Kerley. Ahí está. Tiene que acomodarse. La regala. A las manos se la dio. El tío quiso aprovechar unita y no le salió. Se quedó. Y punto. 2-0. 2-0. Se va quedando Kelly con su equipo. 2-0. Va cayendo. Mete bomba. Vamos. Aguanta Julio. Eleva el tío. Viene el profe Pocho. Más la bola. Aparecía. La topó Kelly por si acaso. La llega. Bien está. No hay nada. Se abre Cheo. Alza Eddie. Bola en cancha. Alza la bola. Alza la bola. Alza la bola. Hijo. Llegó Cheo. Ya no hubo chance. Punto. 3-0. 3-0. Pero. Está ofreciéndole media. Vamos a ver si se la recibe. Media está ofreciendo el volador Eddie. Eddie que se fue ya. Enojado porque no le salió nada en este encuentro. Coge en medio o no. Vamos a ver ya. Coge o no coge en esa media. No creo que no. Digo ya. Listo para cobrar la media. Bueno señores. Creo que todo termina aquí. Como dice la canción. Todo termina aquí. Gracias. Gracias amigos. No pudo Kelly. El señor Romano. Hasta ahora. Con Julio. Ganando Julio este partido. Gracias. Gracias amigos. Media. Acá está mi panda lengüita. El hijo de Félix Gordo. Vamos amigos. Hasta otro partido. Muchas gracias. Gracias amigos. Bueno Eduardo. Como siempre trayendo los mejores de Pavoli. No olviden suscribirse. Dar like a los videos. Hasta una próxima.